Hola, ¿qué tal banda? Como cada miércoles es un gusto poder saludarles y compartirles un video acerca de cualquier tema del deporte. Soy Giancarlo Hernández y en esta ocasión hablar un poco acerca de la liguilla del fútbol mexicano. Hoy arranca la fiesta en esta ocasión. Interesantes duelos. Lecaxa recibe a los Gallos Blancos del Querétaro y Belia recibe al actual subcampeón El León. Partido que por cierto estará arrancando ya dentro de unos minutos y si me permiten empezar por ese duelo. Creo que de las cuatro llaves de cuartos de final. El partido de León contra Morelia es la serie más dispareja. Veo a un León ampliamente favorito. Creo que con un mejor nivel del que Monarcas nos pueda ofrecer en su tope futbolístico. Hablar de León es hablar de regularidad. Sublíder en esta temporada regular. Subcampeón, como ya lo dije en la campaña pasada. Y un Monarcas que se metió como séptimo lugar apenas ahí en los últimos lugares de la clasificación. Pero bueno, al fin y al cabo está en la fiesta grande del fútbol mexicano. Creo que, como ya lo dije, León es favorito. Si Morelia no aprovecha el partido como local el día de hoy, difícilmente creo que vaya a sacar la serie allá visitando en Guanajuato. Y hablando de un pronóstico, creo que hoy gana el León. Quizá por la mínima 1-0 o un 2-1. Me inclino por el 2-1 aprovechando y sacando ventaja de ese gol de visitante. El otro partido que se jugará a las 9 de la noche. El Querétaro contra Necaxa. Los Hidrocálidos contra el Gallo Blanco. Que, a mi entender, junto con el mismo Morelia, ya cumplieron con el simple hecho de clasificar a la liguilla. Ya superaron las expectativas de entrar a la fiesta grande. Y yo creo que al principio del torneo no sabíamos que estos tres equipos, principalmente el caso del Necaxa y del Querétaro, sabían que pudieran clasificarse a la liguilla. Pero están ahí, están en la... o quedaron ubicados en la posición media de la tabla. Y bueno, un partido también que espero muy parejo. Creo que hoy Necaxa intentará proponer en el partido, en el trámite del juego. Trae jugadores en muy buen nivel. Y qué decir de su director técnico, Memo Vázquez, que también atraviesa un gran momento. Y del lado de Querétaro lo mismo. Son, o fueron, mejor dicho, equipos regulares, si se puede decir así. En su momento, ambos equipos estuvieron ubicados líderes de la tabla. Y, pero como ya lo dije, creo que ya cualquier cosa que logren de aquí a lo que resta de la liguilla, sin duda es ganancia para estas dos escuadras que, como ya lo dije también, no pareciera que iban a figurar y clasificarse a la liguilla. Es cierto, quedaron fuera equipos como Cruz Azul, como Toluca, Chuka, Xolos, pero Necaxa, Querétaro, Monarca, levantaron la mano y lograron su clasificación. Hablar de un caballo negro en esta apertura 2019, yo creo que me inclinaría por el Necaxa. Si tendría que apostar, cuál será la revelación, la sorpresa de esta liguilla. Me inclinaría por Necaxa, pero del otro lado está Tigres, está América, está Monterrey, y está Santos. No hay que olvidarnos de Santos, que tuvo una muy buena temporada. Y, por ahí, hablar de un caballo negro como el Necaxa, que pudiera levantarse con el trofeo, me parece que ya sería muy, muy arriesgado. Pero bueno, como ya lo dije, estos equipos llegaron a liguilla. A partir de ahora, lo que consigan se da ganancia. Ya cumplieron con su afición, con sus respectivos proyectos, y obviamente querrán pelear por el título, ya estando en estas instancias del torneo. Así que, hoy arranca la liguilla del fútbol mexicano, dos partidos interesantes de los dos. Creo que León-Monarcas puede ser ahí el más disparejo. Veremos si Morelia puede sacar ventaja hoy de su localía. Lo mismo para el Necaxa, recibiendo al Querétaro, y esperar a que se resuelva el próximo fin de semana estas llaves. Desde luego, ya lo saben, el día de mañana, los dos partidos que, por obvias razones, pintan más atractivos que los del día de hoy, Tigres contra América y Monterrey contra Santos. Y así que ya veremos cómo se decide esta liguilla, cómo se van definiendo a los semifinalistas. Aún así, creo que no va a decepcionar. Ya saben ustedes cómo es nuestro fútbol. Nunca falta una sorpresa, el llamado caballo negro. Y veremos, o también veremos, si de alguna manera se impone la lógica de presupuestos, de planteles, si se impone la jerarquía, si se impone el poderío del actual campeón, Tigres, si el América saca la... Y del otro lado de la moneda están los Monarcas, Gallos, Necaxa, esos equipos que levantan la mano y piden protagonismo. Así que ya veremos el día de hoy a León, a Monarcas, a Necaxa, al Querétaro. Les recuerdo, por supuesto, seguir la página de la reta, compartir el contenido de mis compañeros. Ya lo saben, todos los días con un video diferente del mundo del deporte. Dejen aquí abajo sus pronósticos para los partidos de hoy, para los de mañana también, si quieren. Creo que hoy gana León 2 por 1 y Necaxa y Querétaro empatan a un gol. Ese es mi pronóstico para esta ida de los cuartos de final. Hasta luego, aquí me despido.